Hola amigos como andan bienvenidos a un nuevo video para el canal esta vez estamos en skinlab con 400 dólares pero antes de empezar el video les voy a acordar que en la descripción tienen el link de skinlab que si entran de ese link le van a dar un 10% de bonos en su depósito bien increíble los métodos de pago son los mismos que digo siempre lo repito por si hay alguno nuevo o no saben visa mastercard geosa pay que tienen más de 100 metros de pago las skins que de verdad que te la cotizan un poco menos de lo que vale bien pero con el bono depósito más o menos compensa y por último tiene la excepción de cripto monedas ya sea exterior no bitcoin bien cantidad mínima de depósito dice que son 50 dólares obviamente porque las bitcoins y la exterior vale bastante así que bueno tenemos 400 dólares en el vídeo de hoy va a ser alguno que creo que no vi nunca en youtube vamos a probar toda la caja de youtubers y vamos a ver cuál conviene voy a abrir cuatro de cada una vamos a empezar con la de capitán con la de flipping a ver si hay suerte o no hay suerte bien ahí empezó había trabajado un poquito porque no sé pero vale ser cada una de estas bien todas en 6 menos 2 o 3 que vale un poquito más la última zona que chafa 5 hagamos 12 dólares de 24 perdimos la mitad segunda caja la de black sale lo mismo 6 dólares vamos a ver si estará un poquito mejor la anterior la de flipping nos dio 12 vamos a ver esta por ahora la tercera más o menos nos paga y si con esta otra no paga más 6 dólares de 24 porque hay segunda caja la de la de coso la de black no no estuvo muy buena la verdad tercera si no yo con la del tito frank y no frank y falta un poquito ccr no sé quién es este chabón no les voy a mentir pareciera que es algún estadounidense o algún inglés pero vamos a ver si no da profit que es lo que nosotros nos interesa haga yo hice te vio sabiendo que lo más probable que pase era esto bien 5 dólares de 24 la caja de los youtubers vale la pena yo lo dejo a su criterio pero para mí absolutamente nada bien hasta ahora no tuvimos ganancias en en una pero confía en la estación caja de póker del tito poco vamos a ver si está por lo menos nada una alegría bien un cuchillito algo una pulse una cantidad de apple y dos a ganas a casa depende del estado 6 y 5 bueno 19 de 24 esta fue la que más acercó pero de cualquier forma igual perdimos cuatro dólares que es un 20 por ciento de lo que pagamos en total o sea que perdimos bastante yo creo que me pasé las cajas no no me las pasé perdimos bastante igual vamos a la stats que con la que más confío yo vamos a 24 también 24 dólares en esta le tengo es la que más confiante tengo porque está el acá bien la máscara y está la blaze también pero nos cogió gente 5 y 10 dólares 24 también no me gusta nada esta vez no había visto nunca 61 dólares todos vamos a la caja más caras ahora bien hay una de 62 de 6 y hay una nueva y una de 12 vamos a la de 9 la edad en teoría yo creo que seguirá 36 dólares de apertura vamos a ver si en esta tenemos un poco más de suerte yo creo que no voy a alcanzar para abrir todas las cajas bien la primera no la vi nunca bien la tercera es god a ver a ver vamos a ver 5 22 bien y la u 27 la red es la selección salió con esta track bien en 60 a veces de 36 la caja de edad nos salvó el open intentaría diciendo por ahora la verdad que las cajas anteriores supongamos la de flipping la de black la de csr nos rompió bastante el culo pero nos salvó bastante la edad bien vamos a abrir la de birra de csco 4 24 dólares volvimos a la de 6 la de 6 no nos dieron mucha suerte por no decir nada vamos a ver si ésta rompe la maldición bien no es la misma esta que está bien bien 20 dólares al esa si no nos salía de saníamos a la vez pero de cualquier forma perdimos un dólar pero bueno no está mal acuérdense que empezamos salido con 400 después vamos a ver con cuánto terminamos nos queda para abrir dos cajas la de super steers team y la de vinator vamos a que está también de 6 dólares linda caja en la estética es muy linda caja vamos a ver en recipiente no me gusta más o menos f y f bueno 25 ahora ganamos porque 55 86 perdimos un dólar perdimos un dólar ganamos 3 y ganamos unos centavos así que bien aprobada la caja y por último la caja más cara de toda la de los youtubers no sé por qué será más cara no sé si es porque es el mejor youtube lo que la de vinator que vale cuánto valía 12 dólares o sea que si abrimos 4 serían 50 y me quedaría en 149 dólares para ahora hay una otra locura mira si me hace esto con 12 dólares yo me tengo que ir corriendo un desastre esta caja gente hasta medio 23 y si gaste 50 increíble la pérdida de esa caja voy a probar a ver si podemos hacer el vídeo con la silver bull bien esta caja sino yo con el zoom 15% de cuchillo o sea sin la tirada no sale por lo menos uno está bien atirada en la que no nos haga ninguno bien 12 bien bien sacamos 170 dólares de 21 100 dólares supongamos vamos a abrir ay no me alcanzo por 20 centavos pero no pasa nada me quedan 41 dólares voy a abrir dos cover battle a ver si tenemos suerte en esta pero bueno como ustedes vieron la caja de youtube van la pena alguna si alguna no creo que una sola no dio profit o dos pero una no dio profe de ahí raspando creo que la primera está bien y la segunda más gastamos 15 dólares 28 bueno salgamos 29 no está mal nos quedan 11 dólares para una stack track y hasta acá sería las aperturas y pasaríamos con los su grades bien una caja de stack track me salvaría mucho bien algo muy complicado sería verdad pero tal vez una fronza y místico en esta acta una player to algo así pero no se va a pasar la comicho unas aires filte este cuatro dólares efe bueno empezamos con 400 dólares y tenemos 394 no estamos nada mal bien en el vídeo de hoy vamos a sortear esta elite will de siete dólares el día se va a sortear si este vídeo llega a 120 likes bien gente cuáles son los requisitos para participar del sorteo bueno tienen que estar suscritos al canal darle like al vídeo y dejar un comentario con hacer esos tres simples requisitos ya están participando del sorteo y se va a sortear el 31 de mayo bien gente la skin del vídeo anterior la 10 mador bien también se ha sortear ese día así que vamos a retirar la élite will que se va a sumar a la anterior a la m4 a 1 s aquí está la retiramos y vamos a pasar los sucurales y vamos a ver si hoy no compro con profit y no como en el vídeo anterior que lo pueden ir a ver vamos a ver empezamos así tranqui 1 por 20 derecha pasamos de 4 a 97 si nos sale 4 por ciento tenemos es muy complicado es verdad pero me asusté y así pero la fe nunca se pierde pero bueno se perdió pero bueno no pasa nada voy a agarrar así 12 dólares voy a tirar un por 10 izquierda o sea que después era un 228 si nos sale esto aguante los tenía pero como les conté en el vídeo anterior los vendí para comprar un par de cajas de la broken fan así que tranqui otra vez derecha o sea dos derechas sería a ese juego ha picado bien antes de usar el no salió vamos a jugando 50 un por dos izquierda haciéndole son asimov un asimov vamos a ver si tenemos un poco de suerte decime que patina por favor ahí empezamos a estar en problemas chicos me parece que a tirar un olim o sería ya muy precipitado un olim no voy a traer 100 dólares si este 100 dólares lo derro tiro un olim por dos izquierda este o recuperamos todo o tenemos que ir a un olim para intentar salvar las papas todo derecha en el vídeo de hoy todo derecha no me quiso dar una izquierda bien todos fueron a la derecha encima al mismo lugar pero no pasa nada ahora clavamos un olim no vamos de 25 a 500 porque estoy repicado a sacarnos una un bayoneta de virtud 39 por ciento a la izquierda espero tener suerte y que me lo de izquierda esta vez sino derecha como todas las anteriores decime que frena decime que frenas todo derecha yo no lo puedo creer la puta espero que les haya gustado el vídeo gente lamentablemente hoy nos fuimos con solamente el sorteo pero nos fuimos con lo más importante que es el sorteo bien vamos a aceptarlo a ver si nos llegó vamos a mover esto para acá bien nos llegó el sorteo que eso está muy pero muy bien como ven tiene dos peatinas tiene una de berlindo me 19 y tiene una de face así que mejor un sorteo con una pecan hasta peatinas bien espero les haya gustado el vídeo no se olviden del sorteo así que nada nos vemos en el próximo vídeo gente adiós